Vamos a bailar Vamos a bailar Un disco contagioso Vamos a movernos Al compás de mi canción Mi bomba es delicante Sona suena en todas partes Al son de mi guitarra Retupando mi tambor Mi bomba es delicante Al son de mi guitarra Retupando mi tambor Vamos a bailar Un disco contagioso Vamos a movernos Al compás de mi canción Vamos a bailar Un disco contagioso Vamos a movernos Al compás de mi canción Música Cuando escuches con mi boca pues prepara tu cintura Que está llena de locura al sonar mi tapón Cuando escuches con mi boca pues prepara tu cintura Que está llena de locura al sonar mi tapón Muévete negra, mueve la cadera, muévete así, así corazón Muévete negra, mueve la cadera, muévete así, así corazón Música Cuando escuches con mi boca pues prepara tu cintura Que está llena de locura al sonar mi tapón Cuando escuches con mi boca pues prepara tu cintura Que está llena de locura al sonar mi tapón Muévete negra, mueve la cadera, muévete así, así corazón Muévete negra, mueve la cadera, muévete así, así corazón Muévete negra, mueve la cadera, muévete así, así corazón Muévete negra, mueve la cadera, muévete así, así corazón